Hola, bienvenidos al Workout of the Week y el día de hoy vamos a hacer una rutina de glúteos y piernas pero antes asegúrense de usar algo muy cómodo yo por ejemplo estoy usando mi outfit de Cronopolo y también den click al botoncito de abajo de suscribirse activen las campanitas para ver más Workouts of the Week Bueno, el primer ejercicio que vamos a empezar a hacer es poniendo las manos sobre el mat ponemos las rodillas un poco abiertas a los hombros y lo que hacemos es levantar la pierna podemos contar de 15 a 20 repeticiones y se van regulando más o menos ustedes para que no se esfuercen tanto y cuando tengamos las 10 o las 15, las que quieran hacer ustedes subimos la pierna y lo que podemos hacer es estirar nuestras rodillas y apretando abdomen y glúteos también lo que ustedes pueden ir haciendo es tomar breaks para que no se sobreesfuercen y deben sentir más que todo el abdomen súper fuerte ya cuando terminen de hacer estas repeticiones lo que hacemos es volver otra vez a la yoga abrimos otra vez las piernas y lo que hacemos es levantar la rodilla también esta la puede ser de 10, 15 o 20 repeticiones ya lo que vamos a hacer luego es estirar la pierna completamente la que vamos a empezar a hacer el ejercicio y cuando la estiramos vamos hacia el lado contrario toda la fuerza debe quedar en la pierna cuando está haciendo el apoyo y también hacemos las mismas repeticiones entre más elevado hagan la extensión más van a sentir el ejercicio entonces pueden ir más o menos regulándose o bajarle un poquito a la intensidad recuerden no doblar los codos y también pueden ir tomando agua si lo necesitan ya luego cuando cumplimos estas repeticiones intercambiamos de piernas ponemos otra vez los codos sobre la mat y lo que hacemos es otra vez estirar la rodilla también hacemos igualmente las mismas repeticiones que en la pierna anterior y cuando las cumplamos pueden tomar un descanso o seguir con el ejercicio que es más o menos estirar la rodilla de manera horizontal volvemos a estirar la pierna la dejamos sostenida y hacemos simplemente la extensión de rodilla cuando ya terminemos de hacer el número de repeticiones que hicimos de ese mismo lado y apenas terminemos pueden tomar un ligero break o apoyarse en sus manos de nuevo estirar la pierna en el que desean hacer el ejercicio que ya sería el lado contrario y empezar a hacer la elevación recuerden apretar el abdomen controlar la respiración y hidratarse o descansar cuando sea necesario ya luego cuando terminemos de hacer los cuatro ejercicios en cada pierna lo que vamos a hacer es acostarnos sobre la yoga mat vamos a poner más que todo los pies a la misma distancia de los hombros nos vamos a acostar y vamos a cuidar de que no quede el vacío entre la espalda y el mat y vamos a empezar a elevar la cadera si quieren hacerlo o incrementarlo un poco para ver mejores resultados lo que podemos hacer es apretar dejar tres segundos y bajar apretamos tienen que sentir toda la fuerza en el abdomen y en esta parte de los glúteos y apretamos también lo que pueden hacer para variar este ejercicio es hacer tres pulsos es decir uno dos tres bajamos uno dos tres bajamos y lo que pueden hacer es de 15 a 20 repeticiones igualmente ya para nuestro último ejercicio lo que vamos a hacer es poner nuestras piernas al mismo ancho de nuestros hombros ponemos una adelante la otra la ponemos atrás del mat o la colchoneta que ustedes estén usando y fíjense de que estén rectos los pies que no vaya a ser esto ni esto sino en la misma línea y vamos a hacer una flexión de rodillas ojo con poner la cadera de un lado o de otro porque esto les puede dar problemas sino casi siempre mantener alineado esto deben sentir la presión más que todo en este muslo y en este también pueden apretar un poco el abdomen y bajamos pueden hacer 10 repeticiones de este para cerrarlo o si todavía tienen pues como muchas ganas de terminar el entrenamiento con toda pueden hacer la de 15 ojo con que se les vaya del pecho hacia adelante que eso sucede mucho sino que traten de estar en un eje fijos que es un poco más duro pero van a ver mejores resultados y ya para terminar intercambiamos de pierna recuerden los pies más que todo a la anchura de los hombros y que no se les vaya a correr el pie hacia un lado ni al otro porque se pueden caer y se pueden dañar las rodillas entonces siempre cuidando como la línea que va entre los dos y otra vez hacemos el movimiento recuerden tener la cadera alineada que no se les vaya pues a poner el peso en una o en la otra porque eso les puede generar problemas y ya pueden hacer 10 repeticiones si están muy cansados o 15 o 20 si quieren mayores resultados la pueden repetir dos a tres veces por semana y recuerden hidratarse muy bien y sobre todo usar ropa cómoda bueno muchas gracias por ver el workout of the week si quieres seguir viendo este tipo de videos dale click al botoncito rojo que dice suscribirse activa las campanitas para que no te pierdas más videos de nosotros y también nos puedes seguir en nuestra cuenta de instagram y youtube arroba cronopolo recuerda siempre usar ropa cómoda para entrenar y sigue dándole y sigue dándole